¡Dentro, Pablo Chapella! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas. ¿Vido, cómo ves? Gracias. Veo a mucha gente que no tiene nada que hacer. Y veo un cochazo también, ¿eh? Tú, como los has visto así, nada más entrar. Los he visto que no hay quien los despegue. ¿Os dejan apoyaros? Así en plan... O sea, ¿podéis de repente hacer así? ¿Tú tienes coche? ¿Y qué haces aquí, tío? ¿Sabéis lo que vale el coche? 35.000 pavos. 500.000 pavos están en esta tarjeta de MediaMarkt. ¿Quién los coge? ¿No tenéis familia? O sea, hay gente que se va a ir sin nada. Y se lleva 500 pavos en producto de MediaMarkt, que eso es gloria bendita. Alejandro. 500 pavos para lo que quiera. Sí. ¿Él o los productos? Sí. Compro. ¡Diego! ¡Diego! Tío, pues ahora nos vamos tú y yo a comprar lo que te salga del Diego.